Queridos amigos, Octavio Paz me está tapando la cara, pero no importa. Ahorita es más importante Octavio Paz que yo. Entonces, bueno, siempre lo ha sido. Miren, aquí está Perla Padilla, mi asistente y musa inspiradora. Y ella sugirió hacerle un homenaje a estos dos representantes de la cultura mexicana. Javier Solís como cantante popular y Octavio Paz como un poeta universal. Estas dos expresiones representan un país que se va desde lo popular, la música del pueblo o la música hecha para el pueblo, porque el pueblo tiene su propia música, y también de la gran cultura como un hombre como Octavio Paz, premio Nobel de Literatura. Aquí tenemos uno de sus últimos libros, un ensayo sobre La Llama Doble, se los recomiendo. Es una cosa maravillosa. Entonces, él tiene desde luego el laberinto de la soledad para que nosotros nos conozcamos mejor, los mexicanos. Da una explicación científica profunda y analiza una palabra que usamos muchísimo los mexicanos y la analiza a fondo. Desde qué quiere decir cingar en España, cingar en Cuba y chingar aquí en México. Chingar no tiene el mismo significado que en España. En España, cingar es hacer el amor. Bueno, un término más vulgar, pues, coger para que me entiendan. Y entonces, pues, él nos muestra en todo el mundo como un país bellísimo, que lo es este país en el que vivimos. Y de pronto Javier Zulis no es tan universal, pero supongamos que llega a España y que llega a Puerto Rico, en donde gusta muchísimo, especialmente cuando canta el bolero de mi viejo San Juan, me tocó estar en dos ocasiones en Puerto Rico y en las dos ocasiones era, estaba en su mero apogeo. Entonces, escuchaban en las rocolas, las veinteras, por todos lados Javier Zulis. Una gran voz, el mariachi que le acompañaba allá afuera el México de Pepe Villa o el mariachi nacional de Arcadio Elías con unos arreglos. Se me enchina el cuero nomás de pensar en la calidad artística, en la voz que tenía este hombre. Yo siempre lo adjudico al hecho de que andaba mucho en bicicleta repartiendo carne cuando era carnicero, boxeó, como que no fumaba mucho. Entonces tenía un tórax sano el muchacho y una voz. De seguro tomó clases, también se preparó, porque tenía un director artístico que lo obligaba a apartar las palabras así. Eso no me gusta, el verso tiene que fluir. Y a veces él cometía el error, no él, el subdirector artístico. Pero bueno, son pecatas minutas ante un bolserrón como este hombre. Y les quiero dedicar dos boleros, nada más, porque hay como seis que me gustan mucho. Entonces se trata de Conflicto de Amor, dedicado a mi gran amigo Miguel Ángel López Medina, colega, pintor, gran amigo aquí en Guadalajara. Y pues la otra me la dedico a mí porque me trae muchos recuerdos de Tecolotlán cuando yo estudiaba en la UNAM, allá por el 62, del 62 al 67. Y siempre iba al carnaval con un amigo que en paz descanse. Murió en una avioneta. Ellos cultivaban trigo en Villa Constitución, allá por la Paz, Baja California. Se apidaban López y eran del pueblo de San Buenaventura, municipio de Tecolotlán, Jalisco, la tierra de mi padre. Y los papás de mi amigo Beto eran de allá. Y nos juntábamos en las vacaciones, coincidíamos en Tecolotlán, rentábamos dos mariachis, alquilábamos dos mariachis y comprábamos todas las flores que estaba vendiendo una señora. Ahora no lo haríamos porque por comprar todo y acaparar la gente humilde que no trae dólares de Estados Unidos y mucho dinero de Baja California, sí, de la paz, pues ya no puede comprar gardenias para la novia. Ahora no lo haríamos. Decía mi madre, cuando está uno joven es muy destalentado y tenía razón, destalentados. Bueno, eso ya pasó y el caso es de que tengo recuerdos bellísimos con este otro bolero que se llama, me ayuda por favor, la edad no me favorece. Bueno, uno era conflicto de amor. Sí. Y el otro era... Limosnero de amor. Me encantan mucho, algunos boleros me gustan más que nada por las introducciones o el arreglo musical. Sin menospreciar la voz de Javier Solís. Es lo que se llama un buen complemento. Como es cuando escuchan a Frank Sinatra con un orquestón. No, no, no. Pues es que eran arreglos con mucho billete y mucha sabiduría. Da gusto escuchar The Voice, la voz. Y bueno, pues lo bueno es bueno y ya. Entonces, ahora yo les recomiendo unos... Ya les dije más o menos lo que les recomiendo. Corriente Alterna también. Ahí habla de Juan Soriano, nuestro amigo que no conocimos más que espiritualmente, Octavio Paz. Las Peras del Olmo, desde luego Piedra de Sol. Y este libro que es... ¿A qué habla del amor? ¿A quién no le gusta eso del amor? Entonces, sí, La Llama Doble. La Llama Doble habla de cómo nace el amor hace 500 años en el sur de Francia. Don Le Midi, el mediodía, el sur. El calor que se acerca ya a Marruecos. Entonces, hace un calor. Yo ya estuve en la tierra donde estuvo Van Gogh, Arles, Arles o Arles. Y sí, hace mucho calor en agosto. Pero por eso se fue este muchacho que se mochó la oreja, pobrecito. Él sabría por qué. Le gustó a Colombo. Una prostituta que ha dicho, ah, es que tú has de bellas orejas y vansan. ¿Qué orejitas tienes debajo de esas dos cejas? Llega a su casa y se corta. Una con el tranchete que se rasuraba. Uno y a mí todavía me tocaron en el DF. Y se la llevó... Hay dos versiones. Que en unos trapitos, así como lienzos de algodón, y otro que en periódicos. Ustedes busquen y se los dejo de tarea. Perla, ¿qué nos va a leer usted de don Octavio Paz, por favor? Perla Padilla, que nació en este barrio de Analco. Y yo no nací aquí, pero casi, porque llevo 15 años viviendo aquí. Me encanta Analco a ti. No, pues a mí me fascina. Bueno, voy a leer un poema del señor Octavio Paz. En su aniversario luctuoso. Igual que el aniversario luctuoso del señor... Es el mismo día, un 19 de abril. Un 19 de abril. Qué coincidencia. Dos culturas. Una sola cultura con dos tendencias muy diferentes, pero tan buena la pinta como la colorada. ¿O no? Así es. Se me encuera el chino. Mira cuando pienso en un bolero de este hombre. Y un poema... Un poema de Octavio Paz que nos vas a leer. Por favor. Este pequeño y breve poema se llama Dos Cuerpos. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas y la noche es océano. Dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche es desierto. Dos cuerpos frente a frente son a veces raíces en la noche enlazadas. Dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpagos. Dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacío. Octavio Paz, 1944. ¡Qué belleza! Lo escribió un año después de que nací. Yo creo que se esperó. Ya que nazca este muchacho voy a escribir este poema. Y mira Perla, cómo se da la magia. Por eso tenemos tantas cosas en común tú y yo. Por favor acércate con tu celular. Y ahí están las dos piedras que acabas de mencionar. Por favor acércate. La de la derecha no es una piedra. Es un pedazo de yeso que se me quedó en una bolsa de plástico y se arrugó. Y haz de cuenta que es una flor. Es yeso. Pero supongamos que son las dos piedras de las que acabas de hablar. Ahí están. Ya ven para decirte nada más la despedida. Muy bien. Fíjate que Octavio Paz escribía poemas pensando en el silencio y la oscuridad del centro de una piedra. ¿Te imaginas? ¡Qué imaginación de hombre! Imagínate tú cómo es la luz en medio de una piedra, en el mero corazón de la piedra. ¿Cuál luz? Para empezar no hay luz. Hay materia. Y hay silencio. Yo me imagino dos piedras en el desierto, en la noche, frente a frente, cómo de repente ese relámpago o esa luz de la luna las ilumina. Y hacen sombras y luces. Desierto, silencio. Pues qué imaginación tan virginal, tan pura y transparente. Y argentina. Tapatía. Tapatía. No, no me refería al país. Argentino quiere decir como de plata. Ah, bueno. Planteado. Sí, plateado. Argentino. No, espéreme. No me distraiga. No me distraiga. Yo iba a hablar de lo que me imagino cuando lees ese poema. Yo, tú eres más pura y diferente a mí. Tenemos dos conceptos de vida. Yo, yo de macho ranchero y tú de ciudadina culta. Mira, yo más bien me imagino dos cuerpos con este calorón, desnudos, acariciándose en una cama, o en el campo, o en la playa. Tocándose y preparándose para hacerse el amor. Haya mucha gente viéndolos o no haya nadie viéndolos. El chiste es hacer el amor, si se puede. Porque el tiempo no pasa en vano. Cuiden su juventud. Entonces, mira, cada quien se imagina un poema a su manera y de acuerdo a sus, a su mente y a su, pues a su su. A su subconsciente. Gracias, eh, Perla. Muchas gracias por ese poema. Muy sentido. Gracias. Y queridos amigos, así nos despedimos de ustedes. Este es un cuadro que pinté hace muchos años. Porque uno, cuando sale de la academia, una academia de arte, pinta muy relamido y con la influencia de los maestros de la escuela mexicana. Un día te hartas de la academia y cuesta mucho trabajo sacudírtela a los maestros. Mi maestro Capdevila, un catalán buenísimo, buen grabador, buen pintor, para sacudirse a Alvarado Lang, a Leopoldo Méndez, la escuela mexicana, el taller de la gráfica popular, le costó trabajo. Lo logra al final y encuentra su propio lenguaje. Pero no fue fácil, eh. Entonces, yo un día dije, no, ya me harté de estar pintando monos realistas. Vendía muchos cuadros del enmascarado peleando con el Blue Demon por una mujer. A veces una morena, a veces una morena o güera. Y tenía tanta suerte al pintar esos, esos cuadros que todos se me vendían. Me acuerdo que los daba cinco mil pesos cuando bailé el dinero. Y bueno, pero un día dije, ya me harté de pintar todo como una cámara. No tanto así, tenía su aspecto de la nueva figuración mexicana. Pero un día dije, ya me harté e hice estos monos. Muy libres, muy libres. Pero tenía que hacerlo algo libre. Y lo hice, hice una exposición en Terranova, en una empresa que vende tequila. No digo nombres, pero me invitaron y expuse. Y el curador, que es muy amigo mío, me dijo, oye, Cornelio. El intermediario, pues, un amigo mío. Me invitó, oye, que se expone. Sí, vamos a exponer. Y dice, oye, yo quiero que expongas este cuadro. No, le digo, ese cuadro está muy feo. Y luego, ni lo terminé y ya está. A mí me gusta. Por favor, bueno, lo expusimos. Y bueno, cuando me entrevistaban para el periódico, aquí con tal cuadro. Y mis grabados ni los pelaban. Pues es que un cuadro es un cuadro, ¿verdad? Así es. Y así es la vida. Gracias. Muchas gracias, Perla. De nada. Y por favor, quédese en casa lo más que puedan. Aquí me tienen amarrado. No vieron las cadenas. Alguien se quiere despedir de ustedes. Ven, ojitos, ven. Este es nuestro perro favorito. Ah, sí. Y quiere despedirse de ustedes. ¡Adiós! Acaban de tener gatitos. También por ahí una gatita. Después se los mostramos en la fanpage. Ah, si quieren gatitos, llaman a subir a la fanpage por si quieren gatitos. Aquí en Analco. Regalados. Black and white. Hay uno blanco y hay uno negro. ¿Verdad, ojitos? Bueno. De eso platicamos en otra ocasión. Hasta luego. Adiós. Adiós.